¡No me muerdas de caña! ¡No me muerdas de caña! cantó con el acento que Dios puso en su garganta. Calle Juelas y Solía, donde yo vivo en cerrar, con mi pena me pidió mi mentira y mi verdad, me perdía en la revuelta de una soledadada. No estoy viva, ni estoy muerta, ni soltera, ni casa, y en mi calle se salía. Que no puedo caminar, ni de noche, ni de día, y mi padre ni padre. ¡Bravo! Francisco alegre, corazón mío, tiene su capa sobre la arena de revolver. Francisco alegre, tiene un vestido, con un tequilero que entre sus filas yo la volve. Todito bravo no me lo mire de esa manera, deja que amor de tu riso en negro con su montera. Todito noble, en compasión, entrepueva, lleva cerrado, la antigua alegría de mi corazón. Te quiero más Te quiero más Te quiero más Más que al aire que respiro Y más que a la madre mía Que se me paren los pulsos Si te dejo de querer Que las campanas me dolen Si te falto alguna vez Eres mi día Y mi muerte Y te da un compañero No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo Te quiero Me andaba por mi de esa Y un día dijiste Llegando a mi altura Su buen corazón contesta Para que en el duro yo sea figura Y hoy venía a mis mayonares Conmovida por su voz Apartar de los cenales Y hasta no apagino yo Subite a los carteles En un momento Y el perito de nunca Y de esos mil tormentos Madrina Madrina Por fuera jardín de rosas Por dentro sal sal de esquina Madrina Mi pena es de dolorosa Mas nadie me lo adivina No sabe de mi amargura Pues su locura solo es de dolor Y a solas me bebo llanto De tanto a tanto Como te adoro Madrina Madrina Si no un lucero Madrina Si no un te quiero La gente no se imagina Que el hombre de mi corazón Mediame solo Madrina Madrina Mira ¿Qué es eso? Lo que está listo Bravo Bravo Bravo